...una serie de procesos estructurales de cambio, y lo vamos a explicar. Más o menos yendo desde la tradicional información que elaboramos va a base de meras etiquetas y estamos ya dando los primeros pasos para ir al mundo este de la información basada en conceptos. Las bases de datos archivísticas siguen siendo el eje estratégico en la operabilidad que realizamos los archivos y esta base de datos es la que hace que hoy por hoy sean los archivos estatales españoles dentro del entorno de trabajo del portal de archivos europeos que seamos uno de los mayores proveedores de contenido a realizar de aquí a un año. ¿Qué estamos haciendo en estos momentos? Este es un esquema de la plataforma Pares con los módulos de Internet, los de Intranet que tenemos. Ahora mismo no es un sistema abierto, es un sistema cerrado de información, pero ya hemos hecho los primeros trabajos de reingeniería interna que esperemos que a lo largo del año puedan verse ya a la luz. En primer momento hemos ya comenzado a introducir la tecnología OIPMH para convertir a Pares tanto en un recolector como proveedor de contenido y facilitar la interoperabilidad institucional entre archivos no solamente de nuestra red de trabajo, se están acometiendo en este mismo momento trabajos de reingeniería tanto de las herramientas como de los procedimientos de trabajo en la catalogación, en la revisión.